El gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal. Y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos, de los que gozan las fuerzas armadas de nuestro país. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate, porque de hecho el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ya lo ha hecho en el verano del 2023 o en el verano del 2022. Mandar patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas. Eso es lo que debe hacer un gobierno serio y un gobierno responsable. Lamentablemente yo creo que el gobierno quiere montar una falsa polémica en relación con este asunto porque está muy preocupado y lo que quiere es tapar las imágenes de mañana. Y es que un coche saldrá del Palacio de la Moncloa con las lunas tintadas y en el interior estará la esposa del presidente del gobierno que viajará en ese coche de lunas tintadas. Un coche oficial camino de los juzgados de Plaza Castilla para comparecer, sentarse en un banquillo en calidad de imputada, en calidad de investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Creo que la polémica de la inmigración es una polémica que interesa al gobierno en un día como hoy para tratar de tapar las miserias que le cercan en forma de corrupción. Y la imagen más grotesca, más vergonzosa es la que mañana tendremos que presenciar la sociedad española.